Hola, soy Diego Camarena y te doy la bienvenida a esta meditación de 10 minutos. Para esta meditación puedes usar cualquiera de las posturas de las que hablamos en este video. Y una vez que tomes una buena postura para meditar, mira directamente al frente y piensa en un punto vacío frente a los ojos. Trae ese punto al centro del cerebro y suavemente cierra los ojos. Comienza a traer tu atención hacia adentro y levanta la corona. Contrae suavemente la barbilla para que tus cervicales se abran. Tu columna vertebral erguida y relajada. Todo tu cuerpo descansa en una postura cómoda. Piensa que todo en tu cabeza se relaja. Piensa que la sangre fluye bien en tu cabeza. Y piensa que todo por dentro se vuelve espacio vacío. Continuamos hacia el cuello. La sangre en el cuello fluye bien. Toda la sangre del cuello está fluyendo perfectamente bien. Y después todo en el cuello se transforma en espacio vacío. En el tórax, en el pecho, la espalda y todo por dentro. El corazón late sonriendo. Los pulmones se relajan. Y todo por dentro se relaja y la sangre fluye bien. Y después todo en el pecho, en el tórax, en el tórax por dentro se transforma en espacio vacío. En tu cintura, todos los órganos internos realizan perfectamente bien sus funciones. La sangre fluye bien en la cintura. La sangre fluye bien en la cintura. Y después todo en la cintura se transforma en espacio vacío. La columna vertebral se relaja desde la punta del coccis hasta la base del cráneo. Todas las vértebras relajadas y abiertas fluyendo bien. La sangre en las vértebras fluye bien. Y después la columna vertebral se transforma en espacio vacío. En los esfínteres, el suelo pélvico está suavemente contraído y todo lo demás se relaja. En las caderas, la sangre fluye bien y después se transforma todo en espacio vacío. En las piernas, desde la base del fémur hasta las plantas de los pies y los dedos, todo se relaja y todo está fluyendo bien. La sangre fluye bien en las piernas y los pies. Y después todo se transforma en espacio vacío. En los brazos y las manos, todo se relaja. La sangre fluye bien por los brazos y las manos. Todo fluye bien y después todo se vuelve espacio vacío. El cuerpo entero es espacio vacío en este momento. Los poros de la piel se abren y el cuerpo físico comienza a desaparecer. En lugar de un cuerpo físico, sólo está tu intención. Sólo está tu atención. Eres como una nube transparente de partículas invisibles que se dispersan en el espacio que te rodea. Cada parte de tu cuerpo ahora se dispersa y también sonríe. Desde el lugar donde estaba el centro de tu pecho, sonríe cada parte de ti. Esta nube transparente está en calma, está sonriendo y se va a conectar al infinito hacia arriba y hacia abajo. Transformándose en una gran columna de chi. En una gran columna de energía invisible o transparente. Después, se expande a todos lados. Ya no es una columna, ahora se expande como el universo en todas direcciones. Sentimos el espacio vacío en todas direcciones. Hoy sabemos que el espacio vacío no está en realidad vacío, sino que está cargado de muchas partículas virtuales. Y para nosotros, eso es el más alto grado de pureza en el universo. Es el lugar donde se encuentran todas las posibilidades. Es el lugar del que nos podemos alimentar de la energía más pura del universo. Siente el espacio vacío en el universo mezclándose contigo y después expande más lejos tu atención. Tu mente se va más y más lejos. Ahora hay más chi, más chi puro, original, que se puede mezclar contigo y lleva más y más lejos tu atención. Cuanto más lejos puedes pensar, puedes mezclarte con más y más chi, fortaleciendo todas tus funciones vitales. Vas más lejos y más lejos. Te llenas de chi, piensas más y más lejos y te mezclas más y más con el vacío. Sintiendo el espacio vacío desde nuestro estado más puro. Desde nuestra sonrisa más honesta. Y desde nuestra calma. Vamos a poner una intención a esta práctica. Así como una pequeña célula de tu cuerpo contiene toda la información de todo tu ser. Tú eres como esa pequeña célula en el universo. Y contienes toda la información del universo mismo. La información de crecimiento, evolución, de expansión, abundancia y armonía. Todo eso que está presente siempre en el universo está en ti también. Tú también tienes la capacidad de ir al infinito. También tienes la capacidad de evolucionar, de crecer, de estar en armonía y de tener mucha abundancia. Sintiendo tu mente mezclada con este espacio vacío en el universo. Piensa que recuerdas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en un estado de tranquilidad, de perfecta salud y de abundancia? No es un deseo. Es un recuerdo. Es saber que siempre ha estado en ti. Y recordar cómo se siente. Recordar que ha vivido en ti esa información siempre. Tal vez a tus cinco años, a tus dos años, lo tenías más presente y lo has perdido. Pero en este momento trata de recordar cómo es estar maravillado o maravillada por la vida. Sintiendo la expansión, el crecimiento, la pasión por vivir. Siente que tu atención va al infinito. Que toda tu salud regresa a su estado perfecto. Tu mente con mucha claridad en un estado de abundancia. No necesitas pedir nada. No necesitas atraer nada. Lo único que hay que hacer es recordar que ya tienes todo lo que necesitas para estar bien. Recordar y despertar. Sentir esta abundancia que vive en ti, que siempre ha estado allí. Esta capacidad de crecer hacia el infinito, siempre ha estado allí. Y desde ese lugar regresa tu atención hacia tu cuerpo físico. Piensa que toda esta información se despierta en tu cuerpo por dentro. Piensa que esta información te rodea. Y conforme más y más hagas esta práctica y recuerdes más y más esta característica que ya vive en ti, tu entorno también va a empezar a recordar lo que es estar en esta perfecta armonía, en esta perfecta salud y en abundancia. Recuerda que todo ya está bien. No necesitas desear que esté bien porque ya lo está. Sin importar lo que estés viviendo actualmente, si logras poner atención a que todo está bien como está, desde aquí vamos a buscar que esté mejor. Desde aquí vamos a transformarnos hacia algo mejor. Así como el universo evoluciona y crece y se transforma, tú estás haciendo lo mismo. Pero ahora tomas la decisión de crecer hacia algo mucho mejor. Piénsalo y siéntelo. No hay que atraer nada, no hay que pedir nada. Solo recuerda. Ya está en ti, ya vive en ti. Ya forma parte de ti. Con una sonrisa en el corazón, cubre tu ombligo con los centros de las palmas. Y manteniendo tu atención por dentro. Desliza las manos por el abdomen hacia las piernas. Y lentamente, abre tus ojos. Junjo Ennington Junjo Ennington Junjo Ennington Junjo Ennington